Buenos días, gata. Usted merece estar feliz en esta vida y le vamos a dar un tratamiento de desentoxicación y también una vivienda para ti y tu familia. Le ganar una vivienda. Sí, en 21 años en el Majari. Un poco más. Las que nos ayuden a un poco más. Un poco más arriba. La vida y un poco más allá. El El-El-El-El-El de la Comisión. El El-El.